Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol Viral? Agradecemos su fiel sintonía y les presentamos a continuación la edición futbolera del día de hoy. Paolo Guerrero se hizo presente en el marcador del partido entre LDU Quito e Independiente del Valle Válido por la fecha 12 de la segunda ronda de la Liga Pro de Ecuador 2023. El Depredador festejó el sábado 4 de noviembre su primera anotación en el campeonato ecuatoriano con una gran definición desde el punto penal. El arranque del encuentro fue bastante positivo para el nuevo campeón de la Copa Sudamericana 2023. Ya a los 25 minutos de la primera parte, Mauricio Martínez se encargó de abrir el marcador y darle la ventaja a los salvos en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito. No conforme con ello, LDU fue en busca de más y siguió atacando para ampliar la diferencia. En una jugada, Lisandro Alzugaray logró desbordar a la perfección dentro del área de IDV y Beder Caicedo lo detuvo ilícitamente con falta. Tras ello, el árbitro principal del encuentro no dudó en pitar el penalti. El encargado de tomar el balón y acomodarlo en el punto penal fue Paolo Guerrero, que tuvo que esperar algunos segundos para que el penal se validara tras revisión del VAR. Después de que el referee confirmó su decisión, el Depredador pateó con potencia al medio del arco para celebrar el 2-0 de su equipo en el cotejo. Esta es la primera anotación del delantero peruano en la liga ecuatoriana. Anteriormente, jugó 7 encuentros en la liga pro y en ninguno de ellos pudo festejar un tanto propio. Ahora, ya consiguió romper esa racha y espera seguir por el mismo camino en sus siguientes desafíos. De hecho, antes de que se termine el primer tiempo del choque contra Independiente del Valle, Guerrero estuvo bastante cerca de celebrar su doblete. Cuando corría el minuto 41, Sebastián González le pasó la pelota al Depredador dentro del área chica y éste, insólitamente, se perdió el tercer gol debajo del arco. En el entretiempo, LDU se fue con la ventaja de 2-0. El aporte goleador de Guerrero en LDU. Aunque en la liga ecuatoriana recién celebra su primer gol, Paolo Guerrero fue uno de los principales responsables del éxito internacional de Liga de Quito en la Copa Sudamericana. El Depredador no solo aportó con goles a su equipo, sino también con su jerarquía y experiencia. Creo que es un gran trabajo que se hace en equipo. Muy feliz por la victoria. Sumamos los tres puntos, creo que eso es lo más importante. Así que, nada, seguir trabajando. Con mucha humildad, con mucho pie sobre la tierra, que aún faltan partidos importantes, finales. De aquí para adelante vamos a jugar finales. Y, nada, creo que continuar trabajando con la misma seriedad, con la misma disciplina. Y, nada, el miércoles ahora pensar en el partido de miércoles también es un partido muy importante. Mantenerse enfocado, creo que eso es lo más importante ahora. Continuar trabajando con la misma disciplina, como te lo acabo de decir. Y creo que no hay otra. Creo que el equipo mantiene una identidad, una esencia del juego y es muy intenso. Y creo que hace sentir a los rivales eso, ¿no? Y como te digo, no podemos bajar de eso, ¿no? Tenemos que demostrar todos los partidos la misma intensidad y, bueno, Dios quiera que al final podamos ganar el campeonato. Ah, para todos los liguistas, para mi familia, para toda la gente que me apoya, toda la hinchada, creo que está contenta cuando la liga gana. Es muy lindo jugar como estadio lleno. Creo que nos hace sentir la hinchada, su vibración, su energía y creo que dentro del campo somos todos los que hay. Sí, seguramente. Lo que va a pasar el próximo año se pensará para el próximo año. Ahorita tenemos un enfoque muy importante que es pelear el campeonato ecuatoriano y luego lo que viene para el próximo año ya se planeará. Pero creo que, bueno, es un rival duro, es un rival difícil que lo he demostrado a lo largo de todo el campeonato de las Libertadores. Así que, nada, seguramente va a ser un partido duro, pero lindo de jugar. Un fuerte abrazo a todos los hinchas y liguistas y me siento muy feliz de estar y muy orgulloso de estar en esta plantilla, en este club tan grande como el liga. La selección peruana está próxima a disputar la fecha doble de las eliminatorias ante Bolivia y Venezuela y el entrenador Juan Reynoso habría decidido seguir contando con Oliver Zon. Sin embargo, el DT quiere llevar de a pocos al futbolista de 22 años. Por ese motivo, hay una posibilidad de que pueda aparecer en la lista de jugadores convocados. Diversos fanáticos dijeron que Oliver Zon podría jugar por Dinamarca, en el caso que no pueda sumar minutos con la blanquirroja. El jugador fue consultado al respecto y señaló que ya tomó una decisión. Zon indicó que se encuentra comprometido con el Perú, por eso, en el caso si recibe el llamado de Dinamarca, lo rechazaría. El futbolista está agradecido con los hinchas por el recibimiento y las muestras de cariño que recibió. No dejó eso abierto, jugar por Dinamarca, expresó Zon a la revista Cosas. Luego, el futbolista de Silkeborg indicó que su apuesta por la selección peruana será definitiva, siempre y cuando se comprometan con él. Sí, apuesta por Perú es definitiva, si el país se compromete conmigo, indicó Oliver Zon. El jugador, que puede ocupar la posición de lateral y volante, mostró su deseo de jugar ante Bolivia y Venezuela. ¿Oliver Zon se molestó por no debutar con la selección peruana? Oliver Zon contó que habló con Juan Reynoso antes de viajar al Perú. Tanto el jugador como el estratega nacional coincidieron que era importante su adaptación y es por eso que el futbolista dejó en claro que respeta la decisión del cabezón de no haberle dado minutos en los últimos partidos. No, en absoluto. Hablé con el profesor Reynoso antes de ir al Perú. Y ambos coincidimos en que, siendo la primera vez, todo era bastante nuevo. No creo que fuera algo feo no jugar. No, respeto la decisión del entrenador, explicó Zon. Si nos hacemos la ilusión de que tenemos un jugador que está para ser titular y con dos entrenamientos está para jugar y solucionar cosas, vamos despacio con Grimaldo, vamos despacio con Quispe también, si tienen la oportunidad. Lo que pasa es que acá hay una fascinación, en el Perú siempre hay una fascinación a lo que viene de afuera, en todo sentido. ¿No? En todo sentido. No quiero hablar del mercado, de lo que uno puede comprar, pero normalmente pensamos que lo que viene de afuera, eso es idiosincrasia peruana, ¿no? Lo que viene de afuera es mejor. Eso por Leia, siempre, en todo orden de cosas. Ahora, este muchacho, si va a sumar, es espectacular que venga. Pero sí, hay que también limitar la expectativa porque solamente juega por la derecha, ¿no? Juega por la izquierda. Por la izquierda alguna vez. Bueno, López, Trauco, son los dueños de la izquierda. Advíncula. Yo te digo que Polo, Grimaldo, Emergente. O sea, es justamente un puesto en el que no estamos necesitados. No estamos faltando más solo por el medio. Más por el medio, pues. Ahora, de repente, esto es una teoría, de repente yo no lo he visto jugar. Tú sabes que hemos visto videos, pero no desarrollos de todo un partido. Porque a veces los entrenadores inventan cosas. Pasa que un entrenador mira a un jugador habituado a la raya y puede determinar que tiene capacidad para jugar en otra zona de la cancha. El mejor nos puede contar cómo es la Liga Danesa es Edison Flores. Mientras Edison Flores jugaba en la Liga Danesa de titular, era titular, era importante en el equipo, pero no tuvo la misma cuota de gol que en sus diferentes clubes. Era titular, jugaba siempre. Estaba en el Bromby, ¿no? No, estaba en... No. Tiene otro nombre el club. Se me va el nombre. Aquí no lo... Pero es una Liga... Esa es una... Pero, pero... Igual es una Liga muy física. Albot. En el Albot. Creo que en el Albot. Albot, sí. Claro. Él, Flores, jugó 2017, que fue fundamental para la selección, y 2018, mientras rendía muy bien con Perú, jugaba en la Liga Danesa. Y bueno, mis amigos futboleros, esto ha sido todo por hoy en Gol Viral. Nos despedimos, pero con la alegría de reencontrarnos muy pronto con mucha más información futbolera.